Ja ja ja, yeah, god shit baby, god shit baby, ja ja, yeah, 2010, ba Primero que nada que me la coman insane, sate ya de la movida, no queremos tu rap game Te sientes el sensei y no conoces ni la calle, ya ni te escuchan pendejo, te dicen chinga tu madre La banda sabe que en San Luis tu no eres nadie, y si acaso te conocen es porque tu eres un fraude Que se la chupaste al padre, pero te sientes a tal, que te sientes bien malote y le pides chiche a mamá Dice que el lucifer y cuando duerme se persigna, cuando viaje pasando y su culo lo usaré de insignia Si te sientes un gangsta ya no veas televisión, tu puta vida jodida te echa de ciencia ficción O del brunetro, o de juzgar, grande fauto, dedícate a otra cosa, solo sabes lavar platos Pero de la mamá diciendo que sacas hits, no vales nada en la escena, wannabe, so fuck bitch Así que dime quien es el que rifa aquí, ninguno de tus sexos te respaldas, no eres MC Yeah, no, no eres MC Ja, hijo de puta Me la pela el pinche insane, sal del closet pinche insane No das la talla ni el kilo jotillo, pinche mequillo crecido, sal del show Nigga, giremos Me la pela el pinche insane, sal del closet pinche insane No das la talla ni el kilo jotillo, pinche mequillo crecido, sal del show Nigga, giremos Salte del juego, salte del juego Que aquí solo estorbas, me siento en la verrapaz, más bien capataz tú bailas con capaz Hijo de puta, falso, en este beat te voy a agafar Te voy a acabar, quieras o no, pinche camello Me decías que eras el real, pero vales verga, plebeyo Jorobado, mamahuevos, tu papá es guatemo Hablas mucho de transexo, pero es tu ilusión, culero Dices que eres del guero y no sales de tu cantón Dices que eres narcotraficante, la haces de emoción Vete con Martíza a predicar las calles, mojón Solo eres un mamarracho, persinado y santurrón Te sientes un pack y no llegas ni a Mr. Ha El insano emojodido, de esto nunca va a pasar Te aseguro que es un tiro que me puede durar Pero si me paro allá, me vas a demandar Me la pela el pinche insane Sal del closet, pinche insane No das la talla ni el kilo, jotillo, pinche mequillo Crecido, sal del show, nigga, giremo Me la pela el pinche insane Sal del closet, pinche insane No das la talla ni el kilo, jotillo, pinche mequillo Crecido, sal del show, nigga, giremo Esta va para el jorobas, jodete Para el maricón del huasco, jódete Para el infec, no me pidas disculpas por Metroflop, maricón Jódete Para los zeta perras, jodanse Para los putos que están en contra de mi y de mi crew, jódanse Jodidos de por vida 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 Gracias.